Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro con el señor Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Ayer el gobierno de Nicaragua se refirió a través de una carta pidiendo la renuncia del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Pero, ¿qué implica estas declaraciones del gobierno de Nicaragua a nivel internacional? Vamos a hablar con el experto. Gracias por acompañarnos. Bueno, para ser sincero, a mi juicio no implica nada. Es decir, acordémonos que ya el gobierno de Nicaragua había pedido la destitución del secretario general de la OEA, el señor Almagro, antes de octubre del 2016, ¿verdad? El mismo canciller que está ahorita, el que lo había pedido, el nombre del gobierno de Nicaragua. Obviamente no se le había tomado en consideración ese pedimento. Después, cuando el secretario general mandó un informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que no se conoce públicamente, el gobierno inmediatamente lo invitó a venir, ¿verdad? Y concertaron un plan estratégico para, digamos, atender el asunto de las elecciones y del proceso eleccionario, que supuestamente era un plan que iba a contemplar la posibilidad de que empezara un proceso de elecciones ahorita en el 19 de 2019. Bueno, en ese momento hubo como una especie de reconciliación con él, porque vino y el mismo canciller lo recibió y tuvieron, pues, en conversaciones, ¿verdad? Después vino toda la situación de después del 18 de abril, todo fue cambiando. En un principio, Almagro todavía daba apoyo a la posición del gobierno porque él estaba, digamos, comprometido con el plan que habían planeado. Pero la evidencia de los hechos, de las violaciones a los derechos humanos, le fue haciendo cambiar a él de posición y asumió una posición crítica y de condena al gobierno de Nicaragua. Obviamente, lo que dijo hace poco, tanto en la frontera, en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, como lo que dijo en un evento internacional, es el resultado de esa posición que él tiene ahora convencido de que el gobierno de Nicaragua ha violado todos los derechos humanos de una manera sistemática y continua. Que lo pida Nicaragua, no creo que tenga mayor trascendencia en una OEA a la que Nicaragua ha desechado. O sea, la OEA ha trabajado por tratar de ver cómo ayuda a resolver el problema en Nicaragua y Nicaragua se ha prácticamente... ha tenido una actitud, digamos, de desprecio olímpico, ¿verdad? con la Secretaría General, con el GIEI, con el MECENI, con la nueva comisión que se creó especial de los países, ¿a quién le va a pedir Nicaragua y con qué credibilidad que destituyan al Secretario General? ¿Qué se puede esperar ahora de otros países con respecto a estas declaraciones? Lo que van a hacer es, más bien, revertirle la posición y decirle, por favor, cumpla con sus obligaciones internacionales, respete los derechos humanos. Eso es lo que le van a decir en cambio de lo que está pidiendo. Yo creo que, más bien, le va a salir, como decimos popularmente, le va a salir el tiro por la culata. ¿Qué se debe hacer en estos momentos cuando vemos que varios países, organizaciones internacionales, están pidiéndole a Nicaragua, al gobierno, de que cese la represión, de que se detengan las detenciones arbitrarias y no hemos visto ningún cambio? Ya están viniendo las reacciones. Ya vemos que, por ejemplo, algunos países europeos les han quitado la ayuda económica. Holanda, Bélgica, España, Francia, han quitado la ayuda económica que dan y ciertas ventas de armas y todo eso ya las cancelan. Vemos que el gobierno de Francia retiró a su embajador, va a operar desde otro país, no sé si es de Costa Rica, y aquí solo va a haber un consul para asuntos de visas, que son gestos que demuestran que ya los países están tomando acciones definitivas para, digamos, responderle al gobierno de Nicaragua de manera efectiva. Y vendrán otras, vendrán otras reacciones bilaterales de países europeos, de países americanos, centroamericanos, más las medidas económicas que todavía van a venir. Aún no se ha referido el secretario Almagro a estas declaraciones, pero ¿cuál pueden ser para usted? Bueno, yo creo que las va a desestimar. Me parece que, como desestimó las mismas que habían hecho anteriormente a cuando vino, pues a tratar de concertar con ellas un plan eleccionario. Me parece que las va a desestimar, porque definitivamente no tienen mayor fuerza, no tienen mayor razón de ser. ¿Continúa el esfuerzo internacional con la mirada para Nicaragua? Continuará, y creo yo que cada vez apretando más las tuercas. ¿Ya? Sí. Gracias. Y es que ayer, como lo mencionábamos, el gobierno pidió la renuncia del secretario general de la OEA, luego que a primeros días del mes de septiembre, señor Almagro hiciera referencia a Venezuela y también a Nicaragua, de que se estaba instaurando una nueva dictadura en la región. Es la información que nosotros tenemos. Vamos a continuar con más de Noti Voz. 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 Noti Voz.